¿Qué es la represa Ramalache? Nos encontramos en el barrio Unca, aquí en Tandil. A mis espaldas vemos este gigante, esta mole. Estamos hablando de la represa Ramalache, que tiene una dimensión de 160 metros de largo por 20 de alto. ¿Qué es lo que hace? Controlar y regular el agua que baja de las sierras para que no se forme un anegamiento de esta manera en el barrio Falucha. Se inaugura la represa, sí, la verdad que acá todo se inundaba. Está bueno para Tandil, ¿no? Para todos los del barrio acá y para toda la ciudad. ¿Cómo era antes de que estuviera la represa en funcionamiento? Tuvimos en dos oportunidades, que es alojar a los chicos de la escuela, que fue dramática la situación. Entraba el agua por las rejillas y del Ramalache que venía el agua con muchísima fuerza. Estaba todo inundado cuando llovía y a veces suspendían las clases porque se inundaba y, bueno, ahora no tenemos tanto problema de inundaciones. La represa Ramalache es la obra más importante que se ha realizado en Tandil durante este siglo. Hasta aquí han llegado las autoridades encabezadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, junto a miembros de su gabinete y también junto al intendente del municipio. Estamos hablando del doctor Miguel Ángel Lungui. La comunidad de Tandil se merece que trabajemos de esta manera, con una gran responsabilidad, tomando lo que han sido los sueños de mujeres, de hombres que luchaban y pedían por esta obra de ingeniería de vanguardia y hoy, con orgullo, podemos mostrar su concreción. Sé que tiene un impacto muy positivo en cuanto a la certidumbre, la previsibilidad y la confianza que le da de ahora en más a los vecinos del barrio Falucho. ¿Cuál es la importancia para todos los tandilenses? Bueno, muchísima. Primero, para la zona, porque acá cae el agua cuando llueve mucho de las sierras y se lleva todo puesto. Así que para el barrio, una tranquilidad, van a dormir tranquilos, van a estar cuidando todo lo que le ha costado que son sus casas. ¿Qué características tiene esta represa Ramalache? Bueno, esta presa tiene evidentemente un alto impacto para el conjunto de la sociedad de Tandil, que va a significar la posibilidad de una mejor calidad de vida y por lo tanto tiene una enorme trascendencia económica y social. Desde Tandil, un informe de Verónica Lázaro, enviada especial de Canal 32. Gracias. 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 Gracias.